Presten oídos a esta rareza Me cuenta un viejo conmovido por terror Que todo el cielo hizo sentencia Como castigo a nuestra ambición El sol ya hierve lleno de rabia No encuentra calma tras de tanta humillación Y es que su luna cayó en desgracia Por el capricho de un invasor No encuentra calma tras de tanta humillación Un viejo a mí me lo dijo Señores, presten oídos Ahora sí se formó Que el cielo viene el castigo Que el cielo se siente herido Salvamos Dios del peligro Ahora sí se formó Que el cielo viene el castigo ¿A dónde marcha esta humanidad? Que siga un rumbo torcido Ahora sí se formó Que el cielo viene el castigo ¿A qué se debe esta ambición? De tener lo que es prohibido Ahora sí se formó Que el cielo viene el castigo Así en la Biblia está escrito Que todo será el castigo Ahora sí se formó Que el cielo viene el castigo ¡Suscríbete al canal! El sol ya hierve la rabia Como loco ha enfurecido Ahora sí se formó Que el cielo viene el castigo La luna cortriz y alondra Hoy llora por su deshonra Ahora sí se formó Que el cielo viene el castigo Me extrañan naves Muchos han visto Y el cielo muestra su poderío Ahora sí se formó Que el cielo viene el castigo Versiones raras se están oyendo Y el mundo huelga con su tiempo Ahora sí se formó Que el cielo viene el castigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!